Al principio me tocó, dos veces pegó en el palo porque me aislaron por casos que podían haberse dado. Por prevención. Claro, prevención, como te pasó a vos hace algunas semanas, tuvieron que ir soparse. Bueno, pegó en el palo, después de Toti, y dije, ya está, no pasa nada. Vuelvo a trabajar porque nos rotamos. ¿Qué han hecho? ¿Qué hacías? Se dividen los grupos. Porque si pasa algo, sale un equipo, entra otro equipo. No nos vemos tanto con mis compañeros. Yo vuelvo a la radio y vuelvo al canal, y estaba contento de haber vuelto. Me llaman y me dicen, un compañero dio positivo, aislate. Dije, no, no tengo, estoy bien, me siento bien. Me hice el hisopado, y no sé si a vos te pasó, Babi, pero cuando recibís el resultado, causa un impacto. Y vos te preguntabas, a mí también. Claro. Se te cae la camiseta de Superman, porque vos siempre decís, y le pasa a mirar a la gente, pobre. A mí el resultado me impactó, me lo hice el sábado de la mañana, a la tarde me llega el resultado, lo abro, y ahora como sigo, ¿no? Me sentía bien. Y después, a pesar que uno cree que lo pasa, y lo pasé en casa, y es lo bueno, y es lo que agradezco, porque no es lo mismo estar en casa aún solo, que en una clínica solo, porque nadie te puede dar un vaso de agua, muy complicado, de mucha soledad, este virus. A medida que van pasando los días, vos empezás como a preocuparte, porque cayeron muchos a la vez. Cayó Eduardo Feynman, cayó Gustavo López, mi compañero de la radio, todos a la vez. Entonces yo iba hablando con las mujeres de ellos, y me decían, mirá que el cuarto día pasó esto, que el quinto día pasó el otro, me llamaban, cayó Santiago del Moro. ¿Pero te sugestionaste también? No, no, porque yo soy hipocondríaco. Ah, bueno. Terrible, entonces, lo que te pasa. Me cuesta, porque como decís vos, ¿por qué me tocó? ¿Qué hice? ¿Cómo fue? No, no, yo, no, me sentí sucio. ¿Por qué? Porque tantas veces te muestran las pelotitas con pelitos, y digo, yo tengo esa porquería de eso, y me siento sucio, honestamente. Y después la gente ayuda mucho a que te sientas sucio, porque los amigos empiezan, me lo habrás contagiado vos, y qué sé yo, ¿cuándo viste por todos lados? Nadie sabe quién contagió a quién. Es probable que si acá nos tenemos que aislar por una situación, uno dice, bueno, somos un núcleo. Y lo que empecé a sentir después un cansancio, pero brutal, que te come la cama. Es una cosa muy rara. Te come la cama. A mí me pasaba que a las 3, 4 de la mañana me doliería tanto la cabeza, y se me cruzaban ideas tipo, por ejemplo, voy a comprar Canal 13, y empecé a hacerme problemas por la compra de Canal 13, de conseguir la plata y todo, y hasta que me tomaba 2 ibuprofeno y un calmante y me dormía. Con eso cada tiraba. Estallaba mi cabeza de estupidez, como siempre. Se agrandaba, se ampliaban las estupideces y se potenciaban. Yo me despertaba de madrugada y miraba, el radio despertó, decía, 2 y 18. Y decía, tengo 8 horas más. 8 horas no sé para qué, porque tenía todo el día. Claro. Entonces, a las tipo 9, me reincorporaba, hablaba con mi mamá y dos amigas mías, que son como las que estaban monitoreándome, y con la médica. No, estoy bien, no tengo fiebre. Y el médico me decía, un día más, un día menos. Claro. Porque a veces en el cuarto o quinto día, es como que medio se complica. Pero es duro. A mí me dejó medio, no sé a vos qué te pasó, medio sin energía. El viernes levanté. Y emocionalmente... A mí me afectó. ¿Sabés qué me afectó? Yo el lunes estaba en casa y veía el lunes lo de Baez. El martes lo de la policía. Alberto te afecta. El miércoles lo de la policía. Con ese coronavirus. Te afectó a Alberto. Y yo trabajo y vivo con todo esto. Y veía a médicos y veía todo. Y yo digo, no puede ser que uno vive en un país con tanta angustia y con tanta locura. Y cada dos minutos me toca en el timbre de casa gente que viene a pedir una cosa, que viene a pedir otra. Porque hay extremas necesidades. Y me angustió por ese lado. Y yo creo que viví también un poco la angustia que veía que los compañeros de COVID que compartieron conmigo el momento iban a internación y estaban complicados. Eso es bravo. Porque Eduardo estuvo muy complicado. Gustavo recibió plasma. Ah, estuvo complicado. Eduardo estuvo, sí, con el famoso bigotito ese, ¿no? Una noche... Yo anoche reconecto. Una noche me llamó Daniel Adal. Estábamos permanentemente conectados. Y me dijo, mañana es terapia y de terapia tenés dos caminos. Sí. Y estábamos llorando los dos. Pasábamos una noche pésima con Eduardo. Sí, sí, unas angustias. No era, se está mejorando. Era, esperemos lo peor. Sí, sí, sí. Estuvo muy mal. Y Gustavo solo en la habitación le dice, bueno, vamos a firmar una declaración curada por el tema del plasma. Y vos no tenés nadie para tomar una decisión. Yo en la casa... No lo podés consultar con nadie. Tenés que tomar una decisión solo. Claro. Y vos tenés el teléfono. Hay que agradecer que esto existe. Sí, sí, claro. Yo el primer día cuando recibo la noticia que dije, bueno, ¿ahora cómo sigo? Porque de acá no salgo más hasta que me cure y tengo que avisarle a todo el mundo. Apagué el teléfono porque estaba medio tenso. Al otro día tenía 902 WhatsApp. No. Y yo quería contestarle a todos y a todo el mundo decirle que se queden tranquilos, que estaba bien, que no se preocupen. Yo estaba tratando de motivar la tropa. ¿Sabés qué tiene? Que por momentos ese cansancio y si estás solo, pues decís, uy, me tomaría un té para reanimarme. No te dan ganas de levantarte. Yo apagaba el teléfono. Yo salía de la cama para que no me coma. Y contestaba a todos. Claro. Contestaba a todos.